De lo que es porque quería olvidarte, ole, pero tu amiga te enseño mi estado, un pie, un pie, si no paro de extrañarte, en verdad no debo de pensarte, intento olvidarte pero no olvidado, no me lo digas. Todos los besos que te di, preguntarle a tu cama si eso pido de mi, fue cuando te ponía en cuatro, es que si me hiciste ser demasiado grande el cuarto, es que yo sé que tú me extrañas un gusto, y yo también quiero que estemos juntos, dejemos ya la diferencia, amos en amor y punto, es que yo sé que tú me extrañas un gusto, y yo también quiero que estemos juntos, dejemos ya la diferencia, amos en amor y punto, si quieres te lo recuerdo, cuando quieras tú me llamas yo estoy recho, y quitarte los dos que estoy puesto, y seamos amigos con derechos, y yo sé que tú sabes, que tú me tienes vuestros locos, que eres mi piña colada, que eres mi rigurita de coco, y yo sé que tú sabes, que tú me tienes vuestros locos, que eres mi piña colada, que eres mi rigurita de coco, es que yo sé que tú me extrañas un gusto, y yo también quiero que estemos juntos, dejemos ya la diferencia, amos en amor y punto, es que yo sé que tú me extrañas un gusto, y yo también quiero que estemos juntos, dejemos ya la diferencia, amos en amor y punto, pero tu amiga te enseño mi estado, que ese no paro de extrañarte, en verdad no dejo de pensarte, intento olvidarte pero no olvidarte, Todos los besos que te di Pregúntale a tu cama si ya se pido de mí Cuando te ponía en cuatro Yo sé que tú me extrañas Y eso mi se te hace demasiado grande cuarto Es que yo sé que tú me extrañas un busto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos ya la diferencia Amor, enamor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un busto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos ya la diferencia Amor, enamor y punto Oh, oh, oh Hoy haremos usted ya elisionero Y yo te digo Tú sabes quién es Oleni Pompi ya, pompi, yeah Néstor Losa Hoy la rigura la tenemos Y la chibroba siempre formando su atmósfera Rony y mucho money Y la que me llaman por notar de próspera B&G Record Yeah, yeah, yeah Oleni Yo tengo una zorra que anda en la guerra Sin correr que se escapo de mazorra Conocer el toletón Quiere instalar si me o para su casa Me presento a su mamá y me presento a tu payón Ven a cae a dorar ¿Y esto qué coño? Mami controla tu papayon Mami controla tu papayon Ay que lindo Está afeitadito de los domingos Ay, qué lindo Los 60 gordos que parecen un ring Ahora me la he puesto, me he tirado por la window El tipo lara más que su perro fotingo Pa' quien vi cuesta ranqueo de quimbo Perro cotorro como los hikingos Mami controla tu papayong Tu papayong, tu papayong 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 Yo tengo una zorra que anda a la vera sin gorra Que se escapó de mazorra con hacerle to letón Quiere instalar 6 y me llevo pa' su casa Me presento a su mamá y a su papayong Y ahora suesta debut Y que tu novio no viene Y si viene saco la motra de D-Lambo No me muestre bien que sabe quién soy yo El niño horror perdido y ahorra O de zorra Mami controla tu papayong Tu papayong, tu papayong Mami controla tu papayong Tu papayong Tu papayong Ey mami controla tu papayong Tu papayong Tu papayong Mami controla tu papayong Tu papá, tu papá, tu papá John. En esto lo sigo, la ricurrillo la tenemos. Y la triproba siempre fue mundo, somos feriña. Ronnie, mucha money. Dile que me ame por una caipirilla. No es el naso, toquiño de Brasil. Vítico de Janeiro. Compeño Lenino, eh, nos dimos Brasileiro. Plano Récord. Plano Récord, papá, los cachorros. En la cara se te ve, y tú no estás satisfecha. Me dijeron que tú no te vienes con el palo que te echan. A mí me enseñaron de chamaco, que lo que no sirve se desecha. Ahora tú quieres volver, que tengo mi vida hecha. Ey, ahora yo tengo una pila de carne. Agua. Tengo una pila de carne. Oye, que oye, 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 oye. Yo tengo una pila de carne. Yo tengo una pila de carne. Si quieres comerme, tú tienes que echarme, yeah. El administrador de la carnicería, traficando en noches y días. Ratando las carnes, coleccionando lencerías. Yo no puedo complacer a este niño en lo que tú querías. Sorry, mi amor, hazte un favor. Lloras demasiado fría para mi calor. Hazte tu lugar, busca tu valor. Y si te vuelves que te veo un doctor porque yo... Ahora yo tengo una pila de carne. Yo tengo una pila de carne. Súbela, que súbela, que súbela, que súbela, que súbela. Ya yo tengo una pila de carne. Ay, ay, ay. Tengo una pila de carne. Si quieres comerme, tú tienes que echarme, yeah. Vale, mami, tú hay que cancelar tu pedido porque pa' tu zona no tengo mensajería. No, no, no. Yo sé que te hace que tengo una pila de carne y que tú no caes en mi canicería. Y suelta de booty que tú no y yo no vienes. Y si tienes algo, la me traje de ti, lobo. No me muerdes que sabe quién soy yo. El niño ahora es vencido y ahora... Ahora yo tengo una pila de carne. Muere, que muere, que muere, que muere. Yo tengo una pila de carne. Súbela, que súbela. Oh, yeah. Yo tengo una pila de carne. Agua. Ay, ay, ay. Tengo una pila de carne. Mira. Si quieres comerme, tú tienes que echarme, yeah. Cha, cha, cha. Conoce a pitador. Que otra pitador. Tengo otro flow, flow, flow. Puta gocheta es que aquí no hay mamá. Por eso mete la tempo y ya, ya, ya. Ahora yo tengo una pila de carne. Tengo una pila de carne. Te lo juro por mi madre, niña, que te va a hacer. Yo tengo una pila de carne. Ay, ay, ay. Yo tengo una pila de carne. Si quieres comerme, tú tienes que echarme, yeah. El problema es, y el problema es, que todos los niños coisen. Cariño, buen día. Yo lo hice, dale. Tranjamos, toma y que priña, oye. Que tú no estás preparado, tú no estás preparado pa' combate, pa' combate. Y ya rula y, bebé, tío, kila, bebé. Oh, Lenny, no me hace falta un plan B. Contigo yo me siento satisfecho. No me importa con quién estuvo, conmigo se ve mejor, dalo por hecho. Ay, mami, si tú fueras ley, yo estoy a derecho. Ey, y yo me voy a publicar contigo. Cuando nos quedamos solo me sabe mejor, mami, tengo que confesarte. Contigo se me van las horas haciendo el amor. Todo lo tuyo a mí me va a dejar. Cuando nos quedamos solo me sabe mejor, mami, tengo que confesarte. Ey, y yo contigo se me van las horas haciendo el amor. Y yo no sé cómo explicas que tú me tienes frito. Aunque tú no seas una santa, lo tuyo es bendito. Si tú te abro un olifam, mami, yo estoy suscrito. Estoy loco, porque te ando pidiendo la rita y ya te cuentas. Mami, que tú me sirves un gusto. Dejemos de la diferencia. Amo el amor y punto. Lo tuyo a mí me va a dejar. Cuando nos quedamos solo me sabe mejor, mami, tengo que confesarte. Contigo se me van las horas haciendo el amor. Los sentimientos, mira. No me hace falta un flamen, contigo yo me siento satisfecho. No me importa con quién estuvo, conmigo se ve mejor, dalo por hecho. Ay, mami, si tú fueras ley, yo estoy a la derecha. Juegue esto y pasa el hipotecho. Por eso, mami, trájate que te arrolla y aprovecha pa' ahora que ando recho, recho. Todo lo tuyo a mí me va a dejar. Y cuando nos quedamos solo me sabe mejor, mami, tengo que confesarte. Tengo que confesarte, contigo se me van las horas haciendo el amor. Todo lo tuyo a mí me va a dejar. Y cuando nos quedamos solo me sabe mejor, mami, tengo que confesarte. Mami, cuando a ti se desmascato todo, se me para el avión con los dos pilotos. Mami, cuando a ti se desmascato todo, se me para el avión con los dos pilotos. Y se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato. Demasiado fuerte que te bendiga Dios. Se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato. Demasiado fuerte que te bendiga Dios. Ya me tienes parado el avión con los dos pilotos y la tripulación. Mami, de esta vuelta tú conoces Toledón, tú vas a ver donde tocas pupi con los que son, son zorra. Que tú lo que quieres empotrar, tal, dale ponte que te voy a dar, tal, ese culo lo voy a verificar. Mami, tú no tienes visa, pero te voy a pasar a masticar. Mami, cuando a ti se desmascato todo, se me para el avión con los dos pilotos. Mami, cuando a ti se desmascato todo, se me para el avión con los dos pilotos. Y se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato todo, se desmascato todo, se desmascato. Demasiado fuerte que te bendiga Dios. Se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato. Demasiado fuerte que te bendiga Dios. Oye, mami, tú no me conoces, venga a mí a la gente, pa' que vueles en primera clase. Tiene el record, te vamos a meter un pase, me estamos metiendo vacías. Y ahora suelta de puti que tú no, yo no, bien ni si, bien ni saco la metra de ti, lobo. El momento es que sabe quién soy yo, el niño repetido. Y ahora. Se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato todo, se desmascato. Se desmascato demasiado fuerte que te bendiga Dios. Se desmascato, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato todo, se desmascato todo, se desmascato, se desmascato demasiado fuerte que te bendiga Dios. ¡Zorra! Que tú lo que quieres empotrar, tral, dale, ponte que te voy a dar, dale, ese culo lo voy a verificar. Mami, tú no tienes visa, pero te voy a pasar la masticar. Mami, cuando a ti se desmascato. Mami, cuando a ti se desmascato, se desmascato, se desmascato, se desmascato, se desmascato. Midiés. Mami, cuando a ti se desmascato, se desmascato. La ropa se nos cae Vámonos de nuevo Vámonos de nuevo Vámonos de nuevo Vámonos de nuevo mami yo te lo rojo Si tú quieres me atrevo voy a fuego por ti Los billetes no puedo Nos dejemos palo contigo Me entrego y que no quede por mi Porque contigo de cara En los hechos pechos No me hace falta un plan B Contigo me siento satisfecho Y no hay intención de nada Pero todo se nos dio Cuatro paredes, una cama, doce pesas Y un condor Intercambiamos la mirada La ropa se nos cae Vámonos de nuevo 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 El caray, el caray, el ocho pecho Nomás es hasta un plan B Contigo yo me siento satisfecho Y ahora fofofofo Y no hay intención de nada Pero todo se nos dio Cuatro paredes, una cama Dos cervezas y un condón Y te cambiamos la mirada La ropa se nos cayó Amor lo de nuevo Amor lo de nuevo Pero qué rico todo a mí, a mí, a Oh, Lenny Eh, eh Eh, yeah Tú a mí me partes Y no dejo de mirarte La carita que me pone Cuando hacemos el amor Yo estoy pa' darte Una pila de cosas sete Mami, yo estoy pa' explicarte Una nueva posición Eh, mami, cuando tú te subes Sube, tú me dejo hasta la nube En Google y ahora estoy pa' meterte Zorro, lo que la otra vez no pude Por eso jale, mami, ven y búscame Y si me encuentras, bésame Y si me encuentras Y si me besas, tócame Que yo siempre te tengo Y si me encuentras, bésame 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 Y si me besas, tócame Que yo siempre te tengo Que yo siempre te tengo Y si me encuentras, bésame Y si me encuentras, bésame Conmigo llega y pásate Contigo quiero hacerte todo Eh, mami, cuando tú te subes Sube, tú me dejo hasta la nube En Google y ahora estoy pa' meterte Zorro, lo que la otra vez no pude Eh, eh, eh A mí me encanta que me mire Y que sonría sin sentido Dame una noche na' más Es lo único que yo te pido Dime qué alarma tengo que poner Mami, pa' despertar siempre contigo Eh, y no es música que me guste, ma' Que cuando escucho tu gemido Y yo quisiera tenerte en mi cama Y quitarnos las ganas De la noche Hasta la mañana Tú y yo me tío en tremendo drama En una talla sana De la noche Hasta la mañana Eh, tú y yo me tío en una troja Y si tu novio a ti te ama Que se joda Que estoy pa' amarrarte con la soga Tu mi lengua recorre a tu piel Que no amó el lunes Miel sin boas Haciéndolo rico Que yo me emociono con tu grito Echando un cortico pegadito Si te gusta te lo repito Te lo repito Haciéndolo rico Que yo me emociono con tu grito Echando un cortico pegadito Y tú diciéndome papito Y tú diciéndome paciencia Ferrantes En mi mente te fuiste viral En mi corazón tú estés en tendencia Y ahora suelta la puta Y que tu novio no viene Y si tú le saco la metra de ti Lo amo Me muertes que sabes quién soy yo Niño arrepentido Y ahora Y yo quisiera tenerte en mi cama Y quitarnos las ganas De la noche Hasta la mañana Tú diciéndome un tremendo drama En una talla sana De la noche Hasta la mañana En esto lo hacemos Que la rígura la tenemos Y la chimbrúa siempre fumando su amor Hablando de calenta a la rosa Y mucho money Y la que me llamen por natal a prosperar Oh, lady Me duele tenerte en mi mente Pero no tenerte en mi cama Mami, te borré mis contactos Porque a veces el corazón te llama Creo que el momento de aceptar que no somos Y ya no seremos más Pero si te tengo frente a frente, mami Yo no te aseguro nada Todas las fotos tú y mías las borré Y también borré tu luna en la pared Pero mami, yo te extraño un punto Yo te pienso hasta por gusto Me parece que me adjicoqué Y creo que es demasiado tarde Para decir que estamos a tiempo Me he sentido a punto de robarte Porque a mí me parten los recuerdos Voy a publicar que no te extraño Todas las redes sociales Cuando estés pensando en ti No diré nada, pero ahora enséñale Todas las fotos tú y mías las borré Y ya me borré tu luna en la pared Pero mami, yo te extraño un punto Yo te pienso hasta por gusto Me parece que me adjicoqué Eh, 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 eh Con melodía Me vuelvo a tenerte en mi mente Pero no tenerte en mi cama Mami, te borré mis contactos Porque a veces el corazón te llama Creo que el momento de aceptar que no somos Y ya no seremos más Pero si te tengo frente a frente, mami Yo no te aseguro nada Plan R Oye, mami, yo tuve que dejarte correr Porque tú estás acabando con mi vida Y yo no quiero agua Yo quiero bebida Que hay la puerta de puta Y que tú no, yo no Viene y si, viene y si Viene y si, no, no me traje Ni la ojo Y me muestra que sabe que soy yo Y yo ahora he mentido Y ahora Todas las fotos tuya y mía las borré Eh, eh, eh Y también borré tu luna en la pared Eh, eh, eh Pero mami, yo te extraño un punto Yo te pienso hasta por gusto Me parece que me adjicoqué Eh, eh, eh Chao, booty Oh, 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 oh Oh, Lenny Lenny Me llama pa' chingar Cuando el nuevo se va Pa' que yo se lo meta Eh Dice que me ha nada más Me tiene reserva La combi completa Pero cuando no le escribe Ella me llama Si piensa que mueve en mí Y me reclama Varias veces me ha metido Ese programa Dale, mamá Y de drama Y pa' mí no te preocupes Porque yo no soy tuyo Baby, tú tampoco eres mía Aunque nos comemos a veces Aunque no te tomo tres días Pa' mí no te preocupes Porque yo no soy tuyo Baby, tú tampoco eres mía Aunque nos comemos a veces Aunque no te quema todo el día Eh, eh, eh Tú me quieres para ti Nada más Lo entiendo Pero entiende que nada más Nos estamos comiendo Subiendo y bajando Sacando y metiendo No siento por ti lo mismo que tú estás sintiendo Que pena me da tu caso Tu caso, que pena me da De qué papeles tú me estás hablando Si nunca he sido de tu propiedad Ay, que pena me da tu caso Que pena me da De qué papeles tú me estás hablando Si nunca he sido de tu propiedad Baby, tú tampoco eres mía Aunque nos comemos a veces Aunque no te quema todo el día Eh, eh, eh Déjame que me priado Pa' que yo le meta Tuve que sacarle el pie Porque no se respeta Se me fue a la verreta Se fue a la verreta Que mucho acabo Pa' apretir Y ahora suelta Trebuta Y que tú no es No viene Y si vienes a curar Me traje de ti, loco No cuenta de que sabe Quién soy yo Niño, lo he perdido Y ahora Y pa' mí no te preocupes Porque yo no soy tuyo Baby, tú tampoco eres mía Aunque nos comemos a veces Aunque no te estuemos perdidas Pa' mí no te preocupes Porque yo no soy tuyo Baby, tú tampoco eres mía Aunque nos comemos a veces Aunque no te estuemos perdidas Eh, eh, ah Oye, la ricura la tenemos Y la chiproba siempre Formando su atmósfera Ronnie, mucho money Dile que me llamen Por una caja próspera Cacho, jodan lo que inventen Muchacho, andamos con el rogueta To' pa' que sepan Tíos que es de la mentrajeta Coder, hasta me ma' puñeta Prr Ja, ja, R-Gol Solo déjate llegar Por mí Contigo de cara Desde que te vi Dime que se te antoja Cuando yo te beso Eso se te moja Dale que te voy a pa' que tú escojas No te miras al día que te cojas ¿Por qué? Te reventé medio popete Tú es que llamaste pa' meterte Vamos a ser locos, tremendo prende Dale, dale, mami, gente Te reventé medio popete Tú es que llamaste pa' meterte Vamos a ser locos, tremendo prende Dale, dale, mami, gente Y que esos besos no se queden en la nada Y que las ganas no se queden en la mojada Que yo estoy pa' darte toda la madrugada Mirándonos los ojos sin decirnos na' La boca se cae y la se van a mojar Como bebecito te tenía inclinada Y seguimos haciéndolo lento Metido adentro Mami, tú matando más movimiento Yo queriendo decirte lo que siento Pero dejamos atrás el sentimiento Libre como el viento Mami, tú eres la princesa de mi cuento Contigo nunca nos metí adentro Si quieres, llévate mi corazón Que te lo dejo en descuento De repente me llamo por verte Tú es que llamaste pa' meterte Vamos a ser locos, tremendo prende Dale, dale, mami, gente De repente me llamo por verte Tú es que llamaste pa' meterte Vamos a ser locos, tremendo prende Dale, dale, mami, gente Solo déjate llegar por mí Contigo de cara desde que te vi Dime que se te antoja Cuando de eso, eso se te moja Dale que te voy a pa' que tú escojas No te miras el día que te coja Y ahora fofo, fofo, fofo Guaraste a booty De repente me llamo por verte Tú es que llamaste pa' meterte Vamos a ser locos, tremendo prende Dale, mami, gente De repente me llamo por verte Tú es que llamaste pa' meterte Vamos a ser locos, tremendo prende Dale, dale, mami, gente En esto lo sabe que la ricura la tenemos Y la chibroa siempre fumando su amor Volverá a la lenta ladron y mucho money Y le que me llamen por Natalia Bro Natalia Bro, Natalia Bro Planet Records, Natalia Bro Y NG Records, Rastamembao, Natalia Bro Berrante y Oquilate soy yo Bueno, todo el mundo a la pista Y a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves, se te va A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves, se te va A ver, a ver Si no la mueves Se te va a poner malita A coger la cola Que la anda que se le mueve sola Tiene un flotón vinigrano que lo trajo en Yola Tiene una mía que es española Pero dice que está sola Mola que es mola Mueve como testicha popola Una la pesa y otra la enrola Se monta en la tabla, se moja como la sola Con una cubana que me dice hacer que Moja como la sola Mueve la colita, colita, colita Mueve la colita, colita, colita A mover la colita Si no la mueves, se te va A mover la colita Si no la mueves, se te va A mover la colita Mueve la colita, mueve la colita Mua la colita, mua la colita, mua la colita Mua la colita Mua la colita Si no la molera se te va a comer A ver, a ver A mover la colita Si no la molera se te va a comer Hey, 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 hey Q1, D.A. Vuelve bien, tío, quina, teta, 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 teta. Quiero todo el mundo mando la bolita. Tita, tita, tita. Oh, oh. Uh, look, look, look. Tengo emocion de historie man. El resistencia no ve los CD. Vanos pa' arriba a to' el que está buscando money. Y yo tengo tremendo flow. Mucha hum para todas las estampamos y bueno, entramos el club. La batalla pa' arriba que la noche se espumó. Se para y se tijo y bueno cualquier triunción. Yo tengo tremendo flow. Mucha hum para todas las estampamos y bueno, entramos el club. La gente allá pa' arriba, aquí en la noche se fumó Camaquín, mi hijo, qué viene, qué viene Good bye, good bye, yo la voy, que nos fumó la mayo Que hoy no estamos gente, aquí no estamos en los Llego muy en la estuja, se afloto, el país no sé cuál está Fue porque yo me inundó, se besó con la mejita, puta El suelo está rico como fuga, aquí se busca, man La cuenta no cauca, que yo ando como sella No tengo mi asunto, yo tengo que a menos probar Mucha bomba, a todas las estuja, me interesa, 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 me interesa Yo tengo tremendo flow Mucha bomba, todas las ever están pa' mí Cuando lo entramos en club La batalla pa' arriba que esta noche se formó El party es el tivo y vamos a hacerle el trisón Cuando lo entramos en club 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 ¡Suscríbete al canal! A mí me encanta que me mire Y que sonría sin sentido Dame una noche nada más Es lo único que yo te pido Dime que al alma tengo que poner Mami pa' despertar siempre contigo Y no es música que me guste más Que cuando escucho tus gemidos Y yo quisiera tenerte en mi cama Y quitarnos las ganas De la noche hasta la mañana Tú y yo me tío en tremendo drama En una talla sana De la noche hasta la mañana Tú y yo me tío en una toga Y si tú no yo a ti te amas que se joda Que estoy pa' te amarrote con la soga Con mi lengua recorra tu piel Que no amo el lunes mi es sin boas Haciéndolo rico Que yo me emociono con tu grito Echando un cortico pegadito Y tú diciéndome papito Y tú diciéndome papito Contigo me hago facilito Y yo quisiera tenerte en mi cama Y quitarnos las ganas De la noche hasta la mañana Tú y yo me tío en tremendo drama En una talla sana De la noche hasta la mañana Planet Record Te aseguro que tú vas a ser mía Paso a paso con paciencia Ferrantes En mi mente te fuiste viral En mi corazón tú está en tendencia Y ahora suéltale, buddy Que tú no yo no viene Y si tú no salgo La metraje de ti La vamos Que me muestras Que sabes quién soy yo Niño repentino Y ahora Y yo quisiera tenerte en mi cama Y quitarnos las ganas De la noche hasta la mañana Tú y yo me tío en tremendo drama En una talla sana De la noche hasta la mañana En esto lo hacemos Que la rizcura la tenemos Y la chingbrowas siempre fumando su amor Hablando de calentar la trono Y mucho money Y la que me llamen Por una talla próspera Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Te voy a levantar la pieza Donde en mi cabeza Que es donde huela Va a ser que ese tatuaje Mi nombre Pa' que me sale en ti No juega, no juega Yo no sé la maravilla en mi cama Pa' que no responda Si tú la llamas Que yo la tengo Metiéndose en mi drama Que no está pa' ti Porque tienes mala fama Vamos a subirlo, chicos Y te lo saben Gáltalo, 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 gáltalo Gáltalo, gáltalo Gáltalo, gáltalo Tienes, tienes, tienes Tú tienes que parar Tú tienes que parar Tú tienes, tienes, tienes Tienes, 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 tienes Tienes que hacer eso, nene Es mío, déjame explicarte Ya tú no la partes Por eso tienes que quitarte Cánzate ya, tienes que cansarte De tu lugar, ubicarte y reparte, nene Velocidad pa' ella tú no tienes Conmigo está mal, conmigo está tú todo, nene Conmigo se va, conmigo se viene Tienes que hacerlo rico pa' que soy el mío Es que me la llevo y ella no regresa Ella no regresa Te levanté la pieza con delicadeza Es aleco, aleco Te voy a levantar la pieza con delicadeza Pa' que no te vuela, te vuela Y voy a hacer que ese tatu en mi nombre La cabeza sale de una hueva Pa' que no te vuela en mí Voy a hacerle maravilla en mi cama Pa' que no responda si tú la llamas Ay, yo la tengo metita en mi rama Esto no está pa' ti porque te vuela La pieza en la pieza con delicadeza Pa' que no te vuela Y voy a hacer que ese tatu en mi nombre Y voy a hacerle maravilla en mi cama Pa' que no responda si tú la llamas Pa' que no te vuela, tengo metita en mi rama Esto no está pa' ti porque tienes malas mamas Esto es pejo, poor lady Que ese chico jefe Tu gajo le meto, tú también con respeto Sí, eh, éstalé en fuego, Ignacio Quiero que no se discuta Juega que no se discuta Juega que no se discuta Juega que no se discuta Pino, po, 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 pinga Te voy a alejarte en la pieza Ponte tu cabeza, pa' que no te vuela Y voy a hacer que ese tatu en mi nombre Y acá te sale tu una hueva Voy a hacerle maravilla en mi cama Pa' que no responda si tú la llamas Y acá te vuela, tengo metita en mi rama Que no está pa' ti porque tienes malas mamas Le Guiná, yo Tienes, tienes, tienes Chico jefe Tienes, tienes, tienes Habla Néstor Me gusta mucho gano Tienes, tienes, tienes Bovingua Bovingua Oye, dale en fuego Esto es la parándula con la gaya cero Ustedes no entienden esto Oye, puta, en la caballada Tú sabes no es que los perros jodan rabia Yo no me vuelvo a ilusionar Pero es que entrando en la disco Esta noche te he visto y me vuelvo a recordar Dejo mi orgullo en el piso Y sin pedir permiso Bailemos la canción Que me recuerda a Dominicana Bailemos la canción Que me recuerda como Mexicana Bailemos la canción Que me recuerda a Dominicana Bailemos la canción Que me recuerda como Texita Hey yo 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 me transporté Me recorté Divirtiéndote A bailar contigo Que pasó entre nosotros Tú estamos aquí y yo mostro estoy contigo Ahora parecemos dos locos Bailándome y dices y te toco Dime si guardas la foto Que nos tiramos tomándose a ojo, bebé Y ahora dime cómo te vas Malo que tú subes por las redes No hace falta que me mientas Si yo sé que tú me quieres Yo siento que no de like Que eso es tu perfecto side Si somos locos locos como Bailemos la canción Que me recuerda a Dominicana 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 Que me recuerda como te he excitado Dime qué está pasando ¿A qué estamos jugando? Yo me sigo moviendo Y tú te sigues pegando Papi me estás matando Mi gana va subiendo Y tus manos bajando Dime qué está pasando ¿A qué estamos jugando? Allá afuera no llueve Tú te sigues mojando Mami me estás matando Tu gana va subiendo Y mis manos bajando Bailemos la canción Que me recuerda a Dominicana Bailemos la canción Que me recuerda como te he excitado Bailemos la canción Que me recuerda a Dominicana Bailemos la canción Que me recuerda como te he excitado Yo quiero bailar 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 Dominicana, manito De QAPRD y 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 estoy disponible mirándote bien tú estoy un poco equivocada diciendo que no atondo tú como si nada yo tengo aquí como trescientas llamadas bajarle lejos que te nota acelerada cuéntale a tus amigas que era tú la que se la va la que me gusta más por una situación ahora me encuentro tan fitrión en otra relación te tumbes películas deja la ciencia a su función mi corazón y gastaste la batería lo hiciste con mala intención tan bueno que tú parecías la matemática falló y también la biología tú sabes dónde te mandé si tú eres buena en geografía el corazón está de vacaciones lo puse en modo avión y solté los controles cambié adentro para afuera y no soy reversible no es que esté dando ocupado es que no estoy disponible yo no entiendo qué fue lo que te pasó si cuando me fui yo te dejé sana Mr. Black de serme bueno te distingo pero esta hoja con Diana número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio le sugerimos llamar más tarde ya no me llames más viejo mami si ves que te respondo un estado coqueteando al privado ese no soy yo realmente es la nota que me tiene enviciado un sentido nublado jugando con mi mente si si soy yo el que te hace sentir yo me hablabas cuando estabas despierta si si soy yo mami si ese delincuente que toca tu puerta mami si ves que te respondo un estado coqueteando al privado ese no soy yo realmente es la nota que me tiene enviciado los sentidos nublado jugando con mi mente si si soy yo el que te hace sentir que volabas cuando estabas despierta si si soy yo mami si ese delincuente que toca tu puerta mami tú me tienes loco a mí ya yo no sé qué voy a hacer sin ti yo hablo que esto es mi sentido pero no consigo a mí si no estás aquí tú me tienes loco a mi niña que ese flor de h tú tienes con ese copito esa cara y la forma más bien que te fue mami si ves que te respondo un estado coqueteando al privado ese no soy yo realmente es la nota que me tiene enviciado los sentidos nublado jugando con mi mente si si soy yo el que te hizo sentir que volabas cuando estabas despierta si si soy yo mami si ese delincuente que toca tu puerta y miro mami que te lo decía pero es que tú no me hacías caso ahora te me aguanta la presión que todo está más un puestazo mami que tú lo sabes que soy Dante mami que tú lo sabes que soy Dante y pa' que y pa' que y pa' que y pa' que y pa' todos los mami pero lo mareaste tú me hiciste que te respondo un estado coqueteando al privado ese no soy yo realmente es la nota que me tiene enviciado los sentidos nublado jugando con mi mente díselo a tiquito ya tú sabes que yo soy Dante yo mentiré Dante Dante va gay, va gay, va gay, va pa' la mami y pa' todos los mami a ti a ti